Soy borracho, yo vivo en la cantina Maldiciendo mi vida y mi honor Yo prefiero ahogarme en la bebida Y olvidarme de quien fue mi amor No me quiso, ahora me doy cuenta Fue una ingrata y conmigo jugó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la veo en las copas de vino Y en el viento escucho su voz Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición Soy borracho, yo vivo en la cantina Maldiciendo mi vida y mi honor Yo prefiero ahogarme en la bebida Y olvidarme de quien fue mi amor No me quiso, ahora me doy cuenta Fue una ingrata y conmigo jugó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la quise y no me arrepiento Aunque ella por otro me dejó Yo la veo en las copas de vino Y en el viento escucho su voz Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición Y borracho por ella me han visto En la esquina de la perdición En la esquina de la perdición Y borracho por ella me han visto